La ley de atracción es una ley en un estado, si estoy bien, atraigo lo bien, atraigo lo bueno. Bueno, proyecto un negocio, proyecto un viaje, pero mi mente tiene que estar abocada a esa positividad, esa positividad me va a brindar esa ley de atracción. Hay un universo que responde, el universo viene a ser como si nosotros estamos en un lugar que haya un eco, entonces va a haber una repercusión, esa repercusión de eco es la ley de atracción que se llama ahora, entonces voy a encontrarme con las personas adecuadas, con el momento adecuado a través de realizar ese proyecto y llegar a mi meta, a mi meta de que esa ley de atracción respondió a mi ley de bienestar interno. La ley de atracción hacia un emprendedor lo beneficiaría porque va a estar en un estado centrado, positivo, de bienestar, o sea, mi acción va a través de lo que pienso, soy lo que pienso, esa es la ley de atracción. Entonces, hacia un emprendedor, él no va a ver que hay obstáculos, por más que haya comentarios, tal vez, mirá, no emprendas esto porque hay una situación económica o hay una cuestión de sistemas, ¿sí? Él tiene realmente esa positividad en su mente y va a llegar que esa ley de atracción realice lo que él ha proyectado. ¿Cómo ponemos en práctica una ley de atracción? Entonces, al levantarme tengo que tener mi pensamiento positivo. ¿Cómo es eso? Porque uno se levanta y siempre tiene muchas cosas en su mente porque tiene que realizar en el día, ¿sí? Entonces, tenemos ejercicios previos, ¿sí? Ejercicio de respiración, ejercicio yo soy, yo puedo, yo me merezco, luego en un buen desayuno, que tiene que ser un desayuno sano, un desayuno armónico, sin discusiones, puede haber unas noticias, pero después el día comienza fuera de casa. Ese comenzar fuera de casa tenemos que trasladar ese bienestar para que ese emprendedor, como se levantó positivamente, tenga todo su día, aunque sea hasta las 15 horas, que es una hora importante para que la persona descanse, que sea 20 minutos, media hora, es la mitad del día. Entonces, el descanso puede ser tomar un café con un amigo, sentarse en un bar, estar tranquilo y volver a reconectarse con él mismo. Los emprendimientos parten de la mente, unido al deseo, que es la emoción. Transitamos el camino al hacerlo para que ese proyecto llegue a su meta y lo que debemos más estar es centrado. Entonces, estoy con el amigo, tal vez el amigo está en otra frecuencia de vida, tiene problemas, tal vez familiares o económicos. Escucharlo, pero no hacernos eco, ¿sí? Eso nos lleva a que hemos realizado nuestra meditación, nuestro ejercicio a la mañana en casa y hemos salido con un estado placentero. Tal vez esto que yo digo puede parecer fantasioso, puede ser ilusionista, pero cuando uno comienza a estar en un estado meditativo, contemplativo, comenzamos a estar las 24 horas así. Un camino se realiza con un paso. Entonces, un día me despierto, me siento en mi cama y medito 10 minutos. Ya hice el primer paso a mi camino de bienestar. ¡Suscríbete al canal!